hola buenos días buenas tardes y buenas noches soy adelfa les voy a enseñar cómo se preparan las pechogas fritas con pimiento rojo y serrano y limón muy importante rosemary porque lo sabe dar como un sabor muy diferente como si fuera lo hacen en la parrilla y es muy bueno así que espero que sigan los ingredientes y que lo preparen bueno empezamos el sartén ya está muy caliente con el aceite así que a poner miren tiene que estar bien caliente vamos a echarle sal y pimienta al gusto de cada persona le vamos a echar el limón rosemary esperamos ahora lo vamos a voltear al otro lado que se contiene también con el limón como ya se secó el agua del pollo y aparte del limón que le echamos ahora le vamos a echar esto el pimiento el serrano bueno ya están las pechogas cocinadas les voy a enseñar miren así quedan espero que lo preparen queda muy bueno saludable para los taquitos para los burros para lo que les guste pues me despido adiós que les haya gustado ponle el limón porque si no voy a sacarlo no nada más el último son de blueberries blueberries? jajajajaja ¿qué es el jugo? blueberries no, blueberries los ingredientes nomás limón, pimiento rojo y serrano sí pero también incluye rosemary rosemary, sal, pimienta es como 10 jajaja no digo 4 ingredientes no no, ok es chulo, explícate por su madre hola buenos días buenas tardes y buenas noches soy Adelfa comprando nooo un poco pudis jajaja ok unas fallas en esta casa jajaja ok empezamos jajaja jajaja mam tu hares es tan la cámara en serio? no 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 no